Buenas tardes a todos, aquí BGT y estamos una vez más en Minecraft y con Deviator, hola. El... ¿Qué podría salir mal? Ahí se hace de noche. No me pegues, que estoy a nada y no tengo comida. Te quedaste sin pantaloncito. Ah, ¿me has rato los pantalones? Bueno, aquí no. Oh, tío, bastante poca armadura tengo ya. Y eh, ha crecido comida. Y bueno, ahora aquí... Para ver, mira un momento esto. Un poquito más de comida. Ven un momento, ¿se supone que esta lechuga ha crecido al máximo? Sí. Ahí está. No. ¿Una te ha dado? Una. ¿Pero entonces? Tiene que crecer más entonces. Pero que no crece más. No se hace más gorda. Pues no sé. Nos están timando con las lechugas, eh. ¿Esto lo nerfeaste? ¿Te quedó nerfeado? Bueno, no sé. Bueno, vamos a dormir y vámonos. Bueno, yo voy a la mina. Tú quédate aquí haciendo recolecta madera ya en la casita. Sí. Estaba ahí avanzando un poco en la casa. Yo voy a ver si terminamos ya... Cogemos algo. ¡Qué cutre! Estamos a nada, eh. O sea, no tenemos nada. Ya. Qué cutre, tío. O sea, no voy a quitar ni la nieve ni las camas para que no se viera que hay piedra debajo. Y cuando te vas a dormir se ve. Jajaja. Qué triste. Qué cutre. Ah, vale. Bueno, vale. Me voy a llevar el boomerang por si las moscas. Y el arco. Que me voy de aventuras y ya sabes lo que puede pasar. Y unos paletes. Ya que te vas a llevar aventuras trae comida, tío. Y unos paletes. Perdón, yo no puedo matar animales. Bueno. Móstate animales. ¿Qué? Móstate animales. No tenemos lazo. Bueno, sí, tenemos slime, ¿verdad? Sí. Pues se lo puedes hacer tú. Bueno, no, se lo quedó este. Que por cierto, Alex viene y no viene intermidentemente según le apetece. No... No sigue ningún patrón. A veces está otra vez en él y nadie puede decirle nada. Así que nada. Me he quedado aquí mirando esto. No lo encuentro. ¿El qué? No tenemos arena. Ah, sí, tenemos agua de arena. Necesitamos arena. ¿Qué? Necesitamos arena. ¿Para qué? Para hacer cristal. Yo voy a hacer más arena. ¿Y carbón? Necesitamos muchas cosas, Brian. Por eso me voy a la mina, a encontrar algo. Bueno, ya volveré. No voy a salir aquí por la casa. ¿Alena, para qué quieres hacer cristal? ¿Eh? ¿Eh? El cristal es... El cristal es feísimo, eh. Para... construir. ¿Qué va? Qué bo. Te paredes y esas cosas es muy feo. Si lo sabes usar bien, ¿no? Estamos... Con esto de ser vegano estamos la mierda en todo. Porque si no hubiera sido vegano habríamos cogido comida y la habríamos racionado. Bueno, pero como te gusta ser una persona moderna, te jode si es lo que hay. Si, pues solo es por postureo, eh. No... No te creas que... ¿Qué hora es, por cierto? Vale, cuarto. Para que no se nos vaya el santo al cielo. Bueno, aquí una especie de tres horas, ¿te imaginas? Tres horas de vídeo ahí. Obvio. En directo. Oye, hoy me ha pasado una cosa muy rara. No sé si lo has visto en Skype. Teníamos... Eh... Eh... Doscientos... Doce suscriptores esta mañana. He actualizado el... Eh... YouTube un momento. Y ha bajado a 204. Se han ido... Ocho personas... En plan... En un segundo. No creo. Yo creo que lo que ha pasado es que... YouTube estaba... ¡Hostia! Un creeper. Dime que no ha sido en la casa. No ha sido en la casa. Vale. Bien. Pero... No sé. Es que... Me he quedado muy rayado, eh. Porque de pronto... Ocho personas se han ido. No, es a YouTube que... Ocho... Ocho personas han... ¿Entonces nunca hemos tenido... Doscientos doce? No. Es que YouTube... Está quitando... Subs... De cuentas inactivas. Ah... Puede ser eso. Como canales viejos y eso. Ocho... 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 Podrían dejar las cuentas fantasmas... Para los suscriptores pobres. Podría, podría. Pero eso... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. La vida sigue. Tío... Hay que acabar la subida esta... ¿La qué? Hay que acabar la subida de la montaña... Hay que hacer... Eh... Tengo uranio... Ah... No puedo explicarlo... Buah... Las máquinas para sacar el uranio... Tela... ¿Las máquinas para...? Sacar uranio... Porque tienes que refinar el... El... Tienes que... Para eso tienes que tener... Un triturador o algo así... Y va... Eso no va... Ni con carbón ni nada... Eso va con... Petróleo, tío... Y el petróleo lo tienes que refinar... Eso es una movida... Supongo que tú sabrás cómo va todo esto, ¿verdad? Se supone que sí... Pero... Ya lo intenté... Y no tuve raíces a... Resinar petróleo... A ver si que veremos... No encuentro hierro, eh... Mucho cobre... Mucho rollo... Pero nada de hierro... Cobre, cógelo... Que le puedes hacer armas y las cosas... Sí, sí, ¿no? Cobre lo estoy cogiendo... A ver... Lo estoy cogiendo todo... Estoy bajando... Hasta la altura... Hasta la altura 13... Y a partir de ahí... Lo cual es una tontería... Porque si no tengo hierro... De nada me sirve encontrar diamante... Pero hay que empezar con la smeltery del Tinkers... Que es lo que... Estaba haciendo este hombre... Que nos dio un montón de bloques y tal... Que... Y eso ya nos permitía hacer mejores... Picos y tal... Sal y cual y cual... Ehm... Que... Al final vas a hacer un diseño... Oriental... Para la casa... Sí... Con putones... Esas cosas... Que podría salir mal... Que podría salir mal... Va a ser un miezazo... Jaja... ¿Eh? No le estoy bien... No, nada, nada, nada... Nada, nada, nada... Que... Que me... Que estoy deseando ver la casa... Que ardan deseos... De verla... Vamos... No quepo en mí... De la dicha... Sigue lo de las palabrotas, ¿no? Sí, pues si... Si digo una... No pienso volver a por la... Cabeza, eh... Tranquilo... Yo te la llevo... Si... Si digo una palabra... No pienso ir a por la cabeza... Luego me he tpeado atrás... Y ya está... Estaría muy fresco... Esto tepeas atrás... ¿A quién? Hoy no hay nadie... Pigue las coordenadas... Y ya está... Minador de nuevos minerales... Ah, plomo... Oh, pues pilla plomo... Que lo necesitamos para hacer baterías... Le hay que hacer un... 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 Un hacha inmortal... Un hacha inmortal... ¿Sabes? Por no decir... Un hacha inmortal... Déjame, tío... Este que hay yo dormío... Ja... El hacha inmortal... No lo dejes... Que no se que digo... Oigo una mina por aquí abajo... Osea... De monstruos... Y estoy... Sí... ¡Anda! Una mina... Oh shit, voy a morir Ah, ah Boomerang El Boomerang no vale mucho, eh Les pega, me vale Les pega más con la espada, pero bueno No, si, si, pero les pega a distancia Oh shit, vale, es un spawner Hay ore berries Hay, Ryan, Ryan, Ryan ¿Qué? ¿Ojalá? Que estoy muy muerto ¿Eh? Que voy a morir Pues ¿Alguna de dos? ¿Los haces TP o...? No, hay un pequeñito No, no, hay un pequeñito No No Hay un hombre y los hombres hacen TP Además aún me queda parte de mi armadura De... De... No Lo maté Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Empecemos con cuidado Aquí en Leviato grabamos un episodio solo Sí, ya, es que estoy asustado Es el problema, ahora estoy yo donde está la acción y tú estás ahí hacia tu casa de mierda No tengo un arco No pasa nada Todo va bien Todo va bien Todo va perfecto Vale Vale Hay un montón de oreberries Que me gustaría cogerlos No No, 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 no Espera, estoy aquí arriba Ahí va Bueno, agua Tampoco pasa nada así Como está congelado Tiene que haber... Tiene que haber un spawn La cantidad de bichos Tío Tío, el agua tuya siempre en medio, macho Ya es perfecto No pasa nada Hay un spawner, eh He encontrado un spawn de zombies Para apuntar a las coordenadas No, solo es bajando por la ofero que he hecho yo No, pero apuntar a las coordenadas Si, como una trampa No la habrás roto No, 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 no Que va Osea, no lo he encontrado como tal Pero están saliendo tantos que tiene que ser Hala, me he quedado sin pico A ver, me estoy haciendo una guardería De... en plan... Para que no me cojan Ah... Soy un genio Pues ibas de carbón, porque aquí hay menos luz Yo tengo 28 de carbón Debería volver Debería Hala Espera, espera Me voy a dejar rastos Ahí si hay algo de comida en el... Jejejeje Tienes champiñones, como otros quiero hacer los frutos Te dejo carbón Vamos a hacer otro cofre para solo minerales Dame algo de madera, porfa De que color Vale, es para hacer un cofre Ah, vamos ¿Cuál me has dado? El roble No la he visto ¿Qué has hecho con ella? Ah, vale Pero me va para hacer uno nada más, eh Bueno, no, me va para hacer dos Pones Vale Este es solo de minerales de momento, vale Vamos a distinguir Solo he encontrado dos de hierro Esto está Esto va Bien Esto va Genial Oye, mira tu agua Como lo he dejado ¿Qué le pasa a mi agua? Ah, muy bien Si, la veo bonita Eso está ahí, si, perfecto No tenemos hueso, ¿verdad? No No No, no hay huesos No Bueno, yo dejo esto aquí Ya, si quieres tú construirte cosas La justicia Necesito palos ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Palos Ah, ah, Brian, Brian, Brian ¿Qué? Ah, ah, ah ¿Qué? Protéjeme 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 Está alumbrado, tío Protéjeme Anda, ven aquí Fuera 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 Ya está Ala, por si matas a un monstruo Pues qué raro, si no te ha matado a ti Uh Uh Que no es menos gracia que un piste negro Que va, si son los mejores Bueno El humor negro es lo mejor Habrá crece... ¿Esto es una lechuga crecida? Es que ya no sé lo que es una lechuga crecida ¿Ves? Que da dos Vale, me ha dado un montón Me ha dado tres Maravilloso Pues... Que crezcan Vale, vale, vale En cuanto el huerto empiece a tomar... Bueno, forma O sea, esto es feísimo como está Pero ya lo haré yo bonito Pero bueno Es que no sabes construir, tío Es cosa más fea Es que, es que... Es que estoy cogiendo tierra Es que estamos en lo alto de una montaña, ¿sabes? Estoy haciendo el huerto Con tierra que voy ampliando Tampoco te creas Que esto es fácil Vamos a dormir, anda Hay Dios la casa... Hay Dios... No pasa nada Está perfecto Hay que moverlo todo Esto hay que hacerlo bonito Esto es una mierda de momento Pero bueno, ya en el episodio 37 Estará todo puesto bonito A ver, es al principio ¿Sabes? O sea, me estoy poniendo a construir la casa Al principio sin materiales No... No puedes pedirme más Eh, puedo hacerme dos panes Perfecto Es que esto de construir con troncos Es un poquito coñazo, tío ¿Esto de construir qué? Con troncos es un poco coñazo Hombre, pues sí Así sí Ah, puedo correr Aún no me he regenerado la vida siquiera Pero bueno, puedo correr Todo va bien Todo va bien Me he vuelto de la sin madera Madre mía No, no, sí, ya Todo un episodio de relax Ya que... Los amigos... Hiciste tú a hacerlo con troncos, eh Nadie te dijo nada ¡Hala! Qué árbol... Madre mía, tío Qué árbol... Por encima de otro ¿Esto qué es? ¿El qué? Tío... Pero mira ese árbol gigante ¿Cuál? Este es Ah... Ah... Qué bonito Esto grande Bonito no, qué coñazo de quemarlo Dame un mechero, tío Pero... No quemes árboles Pero... ¿Te has visto qué pedazo cacho de trozo de árbol? ¿Esta? ¿Pero qué es tan pirómano? Maldito loco Tío... Ven aquí, mira... Pero mira esto ¿Y lo he visto? Pero no... Madre mía, macho Esto sí que... Mira, ese árbol es mi armadura Dale, escálalo Ese árbol es mi nueva armadura No tengo hacha Ah, sí, sí que sí que tengo Pues a puñetazos Se te va a volver de un rato Me recuerda que me tengo que hacer una espada ¿Has cogido ploma, has dicho? ¿He cogido qué? Sí, va y plomo allí Porque... No pongan los árboles tan juntos, eh Los está poniendo muy juntos Bueno... ¿Y has cogido... Hierro o algo de eso? Dos de hierro De hierro, dos Es que me he vuelto enseguida, ¿sabes? Estamos en una zona con oreberries y tal Por cierto, hay que poner los oreberries ya Pues tenemos de hierro Pues ponlos Dejámenlos en oscuridad Ya... Te hace una minicueva Te hace el hoyo Me hace algo interesante Una minicueva ahí bajo casa Mete los oreberries Yo quiero hacer un molino ya, tío ¿Un? Un molino 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 de qué? Oh, sí, muerto ¿De agua? Sí Para generar electricidad Ah... Un molino Tío, eres el único que ha muerto en toda la serie ¿Le estás dando cuenta? Sí, pero porque soy vegano Y los veganos son débiles Oye, no hemos pedido suscriptores por eso Sí, sí, sí El episodio no se ha publicado aún Pero sí, nuestros suscriptores veganos se han ido Estoy pensando Cuando pierda la mochila Todo lo que había dentro Ah, vale, se queda dentro Se queda Qué bien Y tiene los que ir a ese Pierda No, en otras mochilas se cae fuera, ¿no? Sí... No Se cae... En la mochila ¿En el backpack normal no se cae fuera? No Se me ha ido a mí el pinzote Se te ha ido Se me va a estar bien También puede ser A ver... Arbolito, arbolito Tío, me estoy viendo Déjame, en serio Eso lo cojo por carne Yo no puedo matar animales Lo siento Soy vegano A las malas mías y a las malas tuyas Es que aquí no quiero matar animales Pero necesitamos para hacer un huerto Un huerto, ¿sabes? Un huerto Pues el problema de los animales es que... Vivimos en lo alto de una montaña O sea que cogerlos va a ser difícil Ya nos iremos a explorar, tranquilo Sí, voy a... A ver... Voy a mirar el tinker Para ir haciendo la smeltery La tenía empezada este hombre O sea que a lo mejor en su inventario este hombre tenía... No, no, ya, ya Es que ya hace los bloques estos Voy a hacer mi armadura de madera Vale... Necesitamos uno de estos Cristal Que ya tengo ¡Oh! Espera, he hecho una... Una barricada Estamos protegidos, Ryan Madre mía, hay que hacer unas escaleras ya Vale, pues... A ver... Vamos a hacer esto Primero Aquí falta fuego ¿No había carbón por aquí? Sí, hay carbón O sea, bueno, yo he... Yo he dejado ahí Te vas a reír, pero no sé qué toma el carbón ¿Seguro? ¿No lo llevas encima? ¿Te lo has fumado? ¿Seguro que no lo llevas encima? Está aquí El cofre este ¿No? De gato No sé, es que no he mirado O has visto solo materiales Ah, estaba por ahí Ya, pero hombre, el carbón... Es un material Ya, bueno... El carbón al horno, tío A ver... Vamos a hacer esto No te cuentas Bueno, me voy a... ¡Ueh! Smelter y Creator Bien hecho Esto de aquí... Esta zona aquí se te olvidó, ¿no? Seguir con... No... No ves que no he quitado la nieve Para que no se vea ¿Para que tocas? No, 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 no... Ah, tenemos que esperar que nieve Para no tener que construir ahí Bueno... Pero... Pero que no vamos a tener nieve en la casa Cállate... No ves que no hay materiales Pero... Pero... Pero vamos a ver... Pero... Pero vamos a ver... Tengo un montón de madera de la que hay ahí puesta... Pero vamos... ¡Ay, Dios! ¡Nada, nada, nada! Me voy Voy a... Hacer mis cosas Me voy a seguir picando Hay un tanque... ¿Te has dicho de tanque? Tanque... ¿Vas a hacer un tanque? Sí, tío... Un tanque de lava... Con los menteri... Bueno, es que necesitamos un huevo de esto... ¿Qué? ¿Pero qué es? Es que lo estaba por... ¿Pero eso dónde se pilla? No se pilla... Se hace... No se pilla... Ah... Clay... Y arena, ¿verdad? Exacto... O algo así... Y gravilla... Por eso te digo que necesitamos arena y grava... Clay tenemos... Y grava... No... No falta arena y grava... Grava yo no he visto... Oh, shit... Bueno, si digo palabras en inglés no cuenta, ¿verdad? Sí... ¿Eh? Sí... Pero bueno... No voy a volver... ¡No! Ni barricada... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... 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 ¿En serio un cazamostro? ¿Qué dices? O que... Que mal van los logros, ¿no? No... No sé... Me da ahora el logro de cazamostros y había matado un montón... Tengo... Oreberry de aluminio... Tengo... Oreberry de aluminio... ¿Perdona? Que menudo huerto más ineficiente... ¿Perdona? Que menudo huerto más... Te lo puedo decir más... Te lo puedo decir más... Te lo puedo decir más alto pero no más claro... Es perfecto en todos sus sentidos... Pero que iba a ser perfecto... Madre mía macho... Es un huerto... Exquisito... Culinario... De años de práctica... Eh... De vegano... Es un huerto... Que... Deslumbra con su existencia... Y... El cual... Eh... A la luz del sol... Eh... Refleja... La naturaleza... Es tu... Sí... Tengo que repetirlo... O sea... El huerto es una mierda... Lo sé... Pero que le vamos a hacer... De momento es lo que tiene... Bueno... Pues ya me he quedado sin... Cosas de estas... Así que... ¿Cosas? Sí... Porque... Me estoy muriendo de hambre tío... Y no tenemos nada... O sea... Tenemos calabazas... ¿Y qué has hecho? No te comas mis lechugas, eh... Como toquen mis lechugas... Te reviento... Mis lechugas son mías... Mis lechugas... Pero tío... Estamos muy mal de comida, eh... Sí, 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 sí... Eso no lo dudes... Es que alguien ha querido seguir investigando para buscar un pueblo... Pero... Pero el pueblo que iba a ver... Bueno, sí... Fruta y verdad... Patata... Canahoria... En el siguiente episodio vamos a buscar un pueblo... Nos vamos de expedición... Y de otra serie es irse de expedición... Apuntamos con Dere... ¡No! Apuntamos coordenadas y nos vamos de expedición... ¿Eso te gustaría, Brian? ¿Eso es lo que quieres? Sí, deberíamos ir a buscar un pueblo burguería... ¿Qué quieres? Vamos, eh... Yo no tengo ningún... Es que tío... Me quedan dos muslos de... Me quedan cuatro... Desde hace dos episodios... Y con la calabaza no puedo hacer nada, tío... Si hubieras guardado vacas... Si no mata ninguna... A ver qué pasa... No... ¿No has podido cocinar la calabaza o algo? ¿Esto qué es? No... Solo puedes hacer la tarta... Es que no sé cómo se hace la tarta... La calabaza... Con azúcar que tenemos... Y huevo... Pues dale... Huevos teníamos... Sí, siete... Pero... Es que... Si sale un pollo... Pues... Pues... Pues inténtalo... Haz un mini corral... Ahí de madera... Tira los huevos... Tú... Tú no... Tú solo buscas... Tú solo ves problemas... Yo solo veo soluciones... Espera... Que hay carne de zombi, hombre... Sí, sí, no... Si... Hay carne de zombi... Hay para... Ay... Joder... Pero me ha dado hambre, tío... Qué asco... No dura nada la armadura de madera... No, mierda... Pero bueno... No, ya... Estoy pillando un montón de hierro, eh... A ver... Coge los huevos... Sí... Mira... Dale huevos... Tío... Cambio el cartel de las... Tío... No, no... Ryan... TP... TP... Otra vez, tío... Otra vez... ¿Estás muerto? Tío... Ángel... Se nos ha hecho la hora... De que termina el episodio... Se ha hecho la hora... Que acaba de salir... No, la verdad... Es que es verdad... ¿Pero qué has hecho? Ah, despídate Bueno, pues nada más Me quedo aquí y le vi a todo respondido Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós ¿No dices nada? No